y de inmediato escucharemos las palabras de nuestro presidente en el Comité Olímpico Dominicano, Antonio, querido Colin Acosta, bienvenido. Muy buenas tardes a todas estas instituciones y personalidades que se encuentran en este importante fondo. A nuestros compañeros, asesores del Comité Olímpico, el doctor Pueblo Luis Mejía Oviedo, al señor ministro de Salud Pública, al representante del Ministerio de Deportes, a las damas que no han acompañado y que hicieron su exposición, a todos los panelistas, a las federaciones deportivas, a la prensa, a las federaciones. Nosotros queremos valorar esta iniciativa del señor Manuel Estrella, presidente de CDN. Valoramos este foro porque realmente vamos a tratar un aspecto fundamental del movimiento deportivo mundial, que es la lucha en contra del dopad. El Comité Olímpico Dominicano, desde el año dos mil dos, inició una lucha tenaz, consecuente y consciente de que uno de los fundamentos del movimiento olímpico de hoy en día, y enemigo del deporte número uno, es el dopage. Por eso, valoramos este foro. Desde ese entonces, a través de la Federación de Medicina de Deporte, iniciamos una propuesta que hasta hoy ha sido exitosa, que es el dopage cero. Esto ha sido gracias a un trabajo de Medicina de Deporte y el Comité Olímpico como una política clara de que es un enemigo fundamental de la juventud y de la atleta. Y hemos orientado, hemos trabajado, no solamente para que los atletas de alto rendimiento, sean los que conozcan el peligro de este mal que aqueja, sino para que todo lo deportista, para que toda la juventud entienda que el dopage es contrario a los fundamentos de mente limpia, cuerpo limpio. Por eso entendemos que esto debe ser llevado a las escuelas, para que también los estudiantes conozcan el peligro que es para la juventud. Nosotros no podemos ver el dopage como un problema del deporte, tenemos que verlo como un problema de salud. Cuántos jóvenes, cuántos atletas dan pena cuando han sido víctimas por el uso de este flagelio, cuánto han sido lesionados física y mentalmente. Por eso el Comité Olímpico Dominicano no descansará de arreciar la lucha, contra este mal. El Comité Olímpico está comprometido y nuestras federaciones vivimos orientando, capacitándola, para que sigamos teniendo claro que es un enemigo fundamental del deporte y por eso nosotros queremos saludar esta iniciativa de este foro. El uso de esta sustancia es un mar que busca como objetivo fuerza y resistencia, pero que no es limpio porque no se hace la base sobre la preparación sobre cada uno de lo que significa un deporte limpio, sobre la preparación de su cuerpo y todos los medicamentos que no alteren el metabolismo de su cuerpo. Por eso seguiremos con la Federación de Medicina de Deporte, por eso seguiremos haciendo propuesta a la Ley General de Deporte y por eso en el día de antier terminamos una revisión de los estatutos de nuestro Comité Olímpico Dominicano, donde tiene como aspecto fundamental todas las reglamentaciones y la aplicación de dos nuevos valores, que en vez de seis hoy, son ocho que están dentro de la Ley del Dopaje. Nosotros queremos saludar, nosotros queremos decirle, nos sentimos altamente satisfechos cuando nos visitó la señora María José Percé, directora a la Latinoamérica de la Agencia Mundial de Antidopaje, donde hablábamos y acompañado de Marco Díaz y la Federación y su presidente Milton Pinedo, y hablábamos cómo son hoy en día el peligro, pero hablábamos que es un compromiso del Estado y del país, y nosotros como Comité Olímpico, estamos claros y conscientes, y le manifestamos que estamos seguros que vamos a contar con el acompañamiento y el apoyo del señor Ministro de Deporte, para que sigamos nosotros diciendo, tenemos cedo dopaje, seguiremos trabajando, seguiremos fortaleciendo la Agencia Contra el Dopaje, y haremos todo nuestro posible, para que nuestra juventud, para que nuestros atletas hagan conciencia de que el movimiento deportivo no es usar sustancia por la vida. Que el señor lo bendiga, y seguiremos juntos, y saquemos la mejor de las conclusiones, para que podamos fortalecer, no solamente el deporte, sino la salud, la educación, y lo que es el ser humano. Que el señor lo bendiga a todos. Antonio Acosta, cariñosamente Colin, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Ya lo decía yo, también viene comprometido con que nuestro deporte siga creciendo con esta lucha además contra el dopaje. No, 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 no Gracias por ver el video.